El Consejo Superior de la Empresa Privada señaló directamente a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Ingresos por incumplimiento de sentencias en perjuicio de empresas privadas. La próxima semana el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEB, entregará a la Comisión de Seguimiento encabezada por el asesor presidencial Bayardo Arce un listado con 22 casos de incumplimiento de sentencias y resoluciones cometidos por la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas en perjuicio de varias empresas. Aquí estamos hablando de que son siete casos los que tenemos en este contexto. Estamos hablando de casos sobre resoluciones del director de la DGA, donde hay dos casos. Tenemos también el caso sobre resoluciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que son dos casos. Y finalmente tenemos los casos por cambios en resultados aleatorios verdes, incumplimiento de plazos establecidos, otra vez, con la aduana, que aquí tenemos otros cuatro casos. El presidente de la cúpula empresarial lamentó que se den este tipo de situaciones en el país y recomendó al gobierno un equilibrio entre la recaudación y la facilitación para las empresas. Tiene que haber, por supuesto, recaudación, pero no a costa de la facilitación. Entonces aquí hay que encontrar ese equilibrio entre recaudación y facilitación, porque al final es la empresa afectada que se ve perjudicada, y cuando se perjudica esta empresa también es perjudicado en este sentido el gobierno, porque no está recibiendo los recursos tributarios que le corresponden. Noticias LPTV, Marcos Medina.